Luisa Carrión A ver, sube, por favor, vete preparando Cuenta con un libro publicado del silencio y la vida Aicus del alma, en el año 2015 Verso a verso, publicado en el 2017 Me has hablado, poemario religioso, publicado en el 2018 Ha participado en varios recitales poéticos tal vez como el Foro Poético de Real Casino de Murcia y también ha sido madrina en el año 2018 del Foro Poético Cuenta con cuatro ascesis por relatos de diferentes colectivos y micro relatos por la Universidad Popular Ha cursado los tres años de la Universidad de Mayores asistiendo varios años a través de aula permanente de literatura Ha publicado en la revista digital Letras del Parnaso Poesía, relator, reflexión y comentarios varios en un periodo de más de tres años Recitará a mi Murcia, Puente de los Peligros Hombre, yo también tengo algo Río Segura Con ustedes, María Luisa Carrión Buenas noches Estoy encantada de estar aquí porque aunque yo soy nacida en Cartagena pero soy murciana porque es mi provincia y soy murciana Bueno, entonces todos sabemos que entre cartageneros y murcianos pues hay un poco, un pique un pique que no es mi caso pero cuando Hipólito me dijo si quería participar en este recital y que además era con poemas a Murcia la verdad no tenía ninguno hecho pero enseguida yo me puse y según mi corazón sentía así lo expresé y es a mi Murcia aunque nací en Cartagena Murcia es mi ciudad a lo que siempre orgullosa les aclaro a los demás Tantas rencillas Tantas rencillas hubieron que si es mía o no es mi ciudad aún las siguen habiendo voy a tener que rezar a la Fuensanta para poder poner paz Si todos somos hermanos bebemos la misma agua gozamos de los naranjos, limoneros y albahaca Murcia de mis amores amiga y hermana hoy quiero felicitarte por tu esplendor y tu gracia Esto lo dice una cartagenera que también es murciana No me gustan las rencillas Yo quiero sentirme hermana Muchas gracias Y este es el puente de los peligros La virgen de los peligros vigilando está en el puente y para todos los murcianos Dios es consuelo Está allí siempre Muy sutil y sigilosa sin ponerse impertinente Cuida a todos sus hijos en silencio Muy prudente La virgen de la Fuensanta patrona de la ciudad cuyo nombre viene de Fuentesanta en realidad Sus romerías son famosas Las intercesiones escuchadas Por ello el pueblo murciano la nombró su generala Su santuario emplazado en la Sierra de Algezares bordea la ciudad siendo su enclave el mejor mirador desde donde se divisa toda la vega murciana Por eso me siento orgullosa de sentirme y ser murciana Murcia es la ciudad más bonita de España Muchas gracias Y este es Río Segura Río que cruzas la huerta nacido en la Sierra Segura Comienzas tu paso por Jaén sigues por Albacete hasta llegar a Murcia Aunque el caudal no es abundante sigues tu curso feliz y con buen talante En Guarzamar del Segura desemboca allí tu cauce ofreciendo tu dulzura a las aguas salinas de Alicante Murcia de mi corazón flor de la huerta murciana con tu aroma de azahar enamoras y embriadas Viva siempre mi región que es Murcia y su comarca Viva su aroma y frescor el de la huerta murciana Muchas gracias